¡Hey Pitytobus! Bienvenidos un día más aquí al canal en Skywars, esta modalidad que tanto os gusta y me acabo de coger el arquito de fuego, aunque es una partida que no me gusta absolutamente nada es un mapa asqueroso que lo odio a muerte pero bueno, vamos a jugarlo, aunque seguramente lo pierda bueno, 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 no vamos a desperdiciar haremos tiros seguros en el momento oportuno, vale ¿y cuál es el momento oportuno, Pitytobus? bueno, ahora lo vais a ver, ahora lo vais a ver nos ponemos eso, nos ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí bueno, no sé por qué he movido tanto las flechitas, la verdad pero bueno, ahí está vale, aquí hay otro cofre, no me había fijado ¿he pillado bloques? Sí, he pillado bloques eh, cogeros vale, madre mía, este es el momento oportuno, este poder, infinidad y este es más oportuno todavía y esto es todavía más oportuno, bien muy bien, de hecho tenemos una perla, la cual debemos de aprovechar super bien porque no queremos morir tenemos que ir a un sitio donde haya gente seguro ¿y cuál es ese sitio, Pitytobus? pues no lo sé ese, a ver si lo tiramos pero no sé dónde va, niño hasta que no lo tire ay, adiós, nene es que, es que chiquitín chiquitín, cuando tú naciste yo ya estaba en la carrita vale, quedamos cuatro, 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 cuatro ahí, vamos a hacer un poquito así porque no quiero un flechazo de esos que te quitan la vida bien quiero observar, vale, allí veo otro que va a morir a punta de arco ahí está vale, ese no ha muerto aquí veo otro a por este voy a ir venga, adiós, nene venga, venga, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí adiós vale apagamos el foguito ponemos agüita que no queremos disgustos ahí está perfecto y quedamos tres tres, 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 tres tigres comían trigo en un trigal pillamos esto vamos, que es lo primero que me voy a poner antes de nada querría alguna perla perla perlita, perla botas quitamos y ponemos bien flechas pantalón no sé si llevo pero manzana dorada me va a venir genial pantalón llevamos manzanita flechitas vale y arco nos vamos a poner el arco de fuego aunque si hubiera de poder he visto ahí algo o me ha aparecido no, no me ha aparecido me ha aparecido vale quitamos me ha hecho el fuego de los cojones eh eh quiero un arco vamos a ponernos esto un arco con poder si puede ser por ahí había visto arco poder poder venga aunque sea poder uno mejor que como tenemos bastantes flechas para adiós madre mía chaval pero estoy que lo peto si te he ganado y ganado madre mía por favor si es que estoy madre mía no sé cuántas partidas llevo ganadas estoy trufando como la coca cola chavales así que nada espero que os suscribáis que le deis al like que os esté gustando mogollón así que nada un abrazo tremendo